La concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de los Barrios, Sara Lobato, ha informado que se ha publicado la lista provisional de los 29 admitidos para ingresar en el plan de inclusión social que promueve la Junta de Andalucía. La Delegación de Asuntos Sociales ha indicado que fueron admitidas 134 solicitudes. Esta lista se puede consultar en la Delegación de Asuntos Sociales o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Habrá un periodo de cinco días de alegaciones para que cualquier vecino que crea que ha habido un error con su documentación pueda realizar la alegación pertinente. La alegación se puede realizar tanto en el Ayuntamiento como en la Delegación de Servicios Sociales. Estarán en el horario de 9 a 3. Por otra parte, se informa que 11 solicitudes han sido denegadas por no cumplir los requisitos exigidos por la Junta de Andalucía y que en total se han recibido 500 peticiones de información. Se trata de un programa extraordinario de ayuda a la contratación que va enfocado a la contratación por parte del consistorio barreño de 29 personas que cumpliendo los requisitos exigidos por el Decreto Ley 8.2014 hayan sido previamente seleccionados para un contrato por una duración determinada entre 15 días y 3 meses y para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad. La iniciativa pretende crear mecanismos que permitan la inclusión social laboral a través del empleo a las personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Por su parte, la delegada de Asuntos Sociales Sara Lobato ha anunciado que el alcalde de los barrios, Jorge Romero, recibirá a los vecinos que no han sido admitidos para explicarles sin ningún tipo de problema y transparencia las dudas que puedan tener. Para las personas que no hayan sido admitidas o que realmente quieran informarse y hablar tanto conmigo como concejala de Asuntos Sociales como con el alcalde, el alcalde estará dispuesto a atender individualmente a cualquier persona que tenga algún tipo de duda o que quiera hablar de sus casos en concreto, solamente tendrá que acudir a Asuntos Sociales, a hablar con el personal que está allí, apuntarse con su nombre y su teléfono, lo llamaremos y lo atenderemos personalmente tanto el alcalde como yo y estaremos abiertos a todos los ciudadanos para la mayor transparencia posible.